Música Bienvenidos amigos, estamos conversando sobre blanqueamientos dentales y para ello tengo a mis dos grandes invitados Gabriel Galván y Karina Galván, si? Son hermanos Este es nuestro bloque de mitos y verdades chicos, así que vamos a conversar un poquito sobre algunos mitos que hemos recopilado allá afuera para saber si realmente son mitos o son las verdades, de acuerdo? Entonces empezamos Nuestro primer mito es, el blanqueamiento dental casero funciona o no funciona Gabriel? Bueno Hace un ratito estábamos conversando sobre, bueno, hay uno en el consultorio y hay uno en la casa que se lo manda Exacto, hay otros que están en el libre comercio que por lo general Unas banditas, verdad? Exacto O unas, la casa? Son banditas, hay unas cubetitas que vienen con el producto Muchas personas tratan de comprarlo en el libre comercio, pero ciertos productos no tienen esta acción aclaradora Lo que hacen es eliminar manchas superficiales Hay otros productos que se encuentran en el comercio libre que tienen este agente activo que es el peroxido de hidrógeno en un porcentaje menor Y van a lograr aclarar los dientes Pero no hay un proceso, claro, no hay un proceso controlado y supervisado como para saber qué tanto tiempo utilizar este producto Y ahí es donde tenemos el riesgo de poder generar una hipersensibilidad o daño en los tejidos blandos Por eso sí se recomienda utilizar estos productos pero con una supervisión, con una asesoría de un profesional para no tener estos problemas Nuestro segundo mito es, el blanqueamiento debilita los dientes El blanqueamiento desmineraliza los dientes, entonces debemos de manejarlo con precaución Justo estaban hablando ustedes sobre estos banditas que se compran en el libre comercio Probablemente algunas sí tengan un efecto blanqueador Pero no se puede realizar un blanqueamiento si no hay una salud oral integral Porque si hay caries, este producto puede hacer que se comprometa la pulpa Entonces en vez de solucionar nosotros Empeoramos nuestra salud Entonces es necesario que el blanqueamiento lo maneje un profesional En nuestro consultorio manejamos especialidades y los blanqueamientos integrales los maneja mi hermana Yo manejo los blanqueamientos que corresponden a mi especialidad Y que importante eso, porque hay personas que compran sus banditas en la farmacia Regresan y empiezan a tener, lo que decía Gabriel, una hipersensibilidad Y dicen, me duele tanto los dientes, a lo mejor, y empiezan a buscar un endodoncista Entonces, ¿cuál es la diferencia entre saber, mis dientes están sensibles, porque me hice este blanqueamiento O efectivamente necesito un endodoncista? El umbral del dolor es individual Entonces nosotros los doctores manejamos los dolores del 1 al 10 ¿Cómo le duele? ¿Le duele 1? ¿Le duele 2? ¿Le duele 10? Le duele todos Le duele todos, le duele 1 Bueno, pero puede ser que hay gente que tiene el umbral doloroso alto y está comprometiendo la salud de su diente y no tenga dolor Y unos que manifiesten una sensibilidad extrema, porque su umbral doloroso es bajo Entonces nosotros lo manejamos también con pruebas de sensibilidad Un prueba de sensibilidad y también de sensibilizante, es decir, se coloca un flúor de sensibilizante puro después de cada tratamiento de consultorio o se lo deriva en la casa cuando es casero Hay que, quiero, perdón que interrumpa, quiero incluir algo más Tienen que tener en cuenta que en estos procesos de blanqueamiento siempre va a haber una sensibilidad Ya que el diente al ser expuesto a estos agentes se deshidrata y ya queda vulnerable, no tiene la misma impermeabilidad que tenía antes Para que ingrese este producto Entonces lo que se puede hacer es controlar esta sensibilidad, hacerla más tolerable Y para esto se hace la evaluación previa en la cual se ve la calidad de tejido que hay Y de esa manera nosotros podemos ver qué producto es el ideal para cada paciente De esa manera nosotros podemos hacer que este tratamiento de blanqueamiento sea más llevadero, más tolerable Y no sea una experiencia negativa Espantosa, así como me pasó a mí Inclusive con antiinflamatorios previos y durante Ah, para controlar esa sensibilidad Cuando se hace un tratamiento en consultorio por la misma potencia de este producto que es el peroxido de hidrógeno Se recomienda tomar media hora antes un antiinflamatorio Puede ser un ibuprofeno de 100 milígramos, un peroxicam de 20 milígramos Pero es para poder atenuar y para poder evitar que haya posterior al blanqueamiento una sensibilidad incómoda y muy dolorosa Porque por un día casi que empieza a doler Empieza tal vez un día máximo, ¿verdad? Suele, te puedo decir, tuve una experiencia probando productos de consultorio Generalmente a mí no me gusta hacer sufrir a mi paciente Qué bueno Obviamente hay muchos pacientes que quieren un blanqueamiento muy rápido Hay otros que no tienen esa necesidad Yo siempre me inclino mucho por el producto a domicilio Mandar a hacer las cubetillas Lo más conservador Exacto, con un porcentaje más bajo de aclarador Y en un periodo de dos semanas en los cuales ya se logran los máximos resultados O sea, de dos a cuatro semanas el producto casero Y de esta manera yo puedo ir controlando Y también se puede ir, si aparece sensibilidad, se puede ir pausando o alternando Día en los cuales no se usa y se aplica un desensibilizante en la cubetilla Para justamente controlar esta sensibilidad Claro, que pueda seguir su vida normal Durante dos semanas tener el líquido ahí Y justamente con estos tratamientos caseros debemos de mantener una dieta, ¿verdad? Hay que como que seleccionar ciertos alimentos Debemos de seleccionar porque el proceso de blanqueamiento para que el paciente, el público lo entienda El diente es como un coral Lo que hace es que estos canalículos los abre para que entre esta sustancia, ¿verdad? Que va a cambiar el color de nuestro diente Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de cuidar la dieta y evitar todo lo que tiña Hasta frutas O sea, evitar la frutilla, evitar la mora, evitar salsa china Tenemos que si ya queremos pegarnos un traguito, que sea vodka, tequila, cola Los traguitos blancos Exacto, arroz blanco, sin achote Olvidémonos del seco de pollo Entonces es una dieta especial Es una dieta especial que uno tiene un compromiso para que el resultado sea favorable Cualquier alimento sólido o líquido que tenga un pigmento hay que evitarlo Para que este proceso de aclaramiento tenga su curso normal Y podamos llegar al objetivo y a la meta A lo que queremos Exactamente Y qué importante eso, porque hay pacientes que imagino que tendrán a decir Bueno, los quiero más blancos y más blancos ¿Cuál es el límite de la blancura? Es una patología, se llama, ya tiene hasta nombre Se llama blancorexia No, 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 pero el tema es que depende del tejido dentario Hay un punto en el cual ya se llega a un pic A un pic de aclaramiento en el cual ya no aclara más el diente Señor, ya no puedo más Claro, y hay que tener también muy en cuenta algo Que cuando se utilizan estos productos Igual el diente está deshidratado Al estar deshidratado da un aspecto de más iluminación Pero cuando se termina el blanqueamiento Puede ser que ese tono que se ve bien iluminado Baje un poquito Porque eso quiere decir que el diente se está hidratando nuevamente Y al hidratarlo, al hidratarse va a bajar un poquito el tonito Pero no se puede llegar a un blanco nieve Si uno quiere un blanco nieve ya tiene que entrar a otra área Que serían restauraciones polméticas y estéticas Claro, carillas, exactamente De cerámica o la escultura dental con resinas compuestas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.